Como se ha insistido en nuestras declaraciones públicas, Cuba defiende firme y consistentemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que fue firmada por los jefes de Estado y gobierno en La Habana en el 2014. Nosotros defendemos la paz en todas las circunstancias y nos oponemos sin ambigüedades al uso de la fuerza contra cualquier Estado. Como país pequeño lo entendemos mejor que nadie. Como país pequeño asediado hace más de 60 años bajo una amenaza constante, hemos sufrido el terrorismo de Estado, la agresión militar, la guerra bacteriológica y un brutal bloqueo. Y tenemos absoluta claridad sobre el valor de principios y normas internacionales que sirven de protección contra el unilateralismo, el imperialismo. Esos son principios y normas que hemos defendido con firmeza y con coherencia en todos los escenarios. También en esos mismos escenarios nos hemos opuesto a la manipulación política y a los dobles raceros y hemos expuesto la verdad. Se ha establecido un cerco militar ofensivo contra la Federación de Rusia. Durante décadas ha habido un empeño consistente del gobierno de los Estados Unidos por expandir su dominio militar y hegemónico en torno a ella mediante la continuada expansión de la OTAN hacia los países de Europa del Este desde 1999, obviando los compromisos que se asumieron por líderes estadounidenses, europeos y soviéticos en la década del 90 después de la unidad de Alemania y la desintegración de la URSS. Este conflicto pudo evitarse si se hubieran atendido con seriedad y respeto los fundados reclamos de las garantías de seguridad de la Federación de Rusia. Pensar que Rusia permanecería inerme ante el cerco militar ofensivo de la OTAN es por lo menos irresponsable. Han llevado a ese país a una situación límite. Continuar utilizando las sanciones económicas, comerciales y financieras como instrumento de presión contra cualquier país no resuelve tampoco la actual crisis, sino que le echa más leña al fuego y agrava la situación económica internacional que ya está profundamente resentida por estos difíciles dos años de pandemia. ¿Quién le está echando leña al fuego? El imperialismo. Y le está echando leña al fuego, pero fuera de sus estufas, en las estufas de los otros y está utilizando como traspatio a los países europeos. Sobre todo esto, Cuba ha venido alertando de manera permanente y oportuna en los diferentes foros y eventos internacionales. Recordemos el discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz el 22 de febrero de 2014, en ocasión del 20 Congreso de la CTC, en el que se refirió de manera profunda a esta cuestión. Como hemos reiterado, continuaremos ahogando por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa por medios pacíficos que garanticen la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional. Tendremos oportunidad de analizar estos temas altamente sensibles con mayor profundidad y confiamos en que el pueblo continúe atento a estos hechos en el difícil esfuerzo de distinguir la verdad de la manipulación entre todo el cúmulo de información que se difunde por los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones.